Con las rondas, aquí, el Club Dorados Ay, 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 papá, es uno de los hermanos Brennan, el segundo Está, quien espera Ah, es el aire, es el aire Es el aire Vamos a ver ahí al fondo Las latas se tienen que mover Ay, ahí se vieron el polvito Bueno, para no que no se entienda mal La cal se mete ahí del Concreto Del concreto Ahí está el amigo de Monster El sicario Que tiene que cerrarse el otro ojo Ahí va el hermano Brennan, el número uno Cómo no, señores En su primera ronda, ¿verdad? En la primera ronda, ¿cuántos faltan? Uno, dos, ¿quién más? Tres, no, la primera ronda Ah, boya, boya, falta el amigo boya Corazón quería que se filmara esta acción Ahora entiendo Ay, papá, por un pelito de gato Un poquito de perra de gato le pega ya al árbol allá atrás Sí, como que estoy viendo que ya todos le están pegando al blog, eh Ya se están acercando más los tiros El hermano Brennan se preocupa Le desea suerte el compañero El amigo boya Ay, 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 la punta de la lata Ya no le pegué Allá, el Freistar El profesor galáctico Allá se me volvió la lata, ya no va bien Dígame, ¿a menos empieza el aire? ¿A menos? Como que es un complop Es la vibra de Carlos El aire, miren A mechan hace un ratito nada más Como no, como no Un minuto de silencio Estamos viendo desde acá atrás Que se mueva la bala, que se mueva la bala Allá arriba Sí, la tiró Sí, la tiró Aquí le pagamos Las cámaras Arrimando boya Camila Tremendísimo Fred Calentamiento ¿Qué va? Nada a tu derecha Lo hubiera puesto ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no Bueno, ahí está Más o menos Puro estilo, ¿eh? Ah, el aire, el aire, el aire ¿Viste? ¿Viste? Tremendimiento ¿Nos va a quemar? Tremendimiento ¿Viste que hacen el aire con los huevos? No, 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 no Perdón No, no, no ¿Ah, no, no? No, 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 no Está tirando, está relleno Ya está, me estoy en caer Ah ¡Ah! Más abajo Ya empieza la segunda ronda todavía Oye, están sacando allá Contarraya Aquel, güey, de fondo trae Mira, ¿me viste? Son parquitos Son mojarritas blancas Mira, ¿cuántos traes de esa madre ahí? Se quedaron de seguida ya Está el aire, está el aire, está el aire Puro estilacho Se fueron Con modo, se te fueron los 65 pesos Vas, 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 vas ¿Sesenta y cinco? Sesenta y cinco Vamos a ver Sintieron la vibra Sintieron la vibra No, no ha tirado nadie, ¿verdad? No, 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 fue concreto No, 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 este ¿Eh? ¿Como? En concreto Debe tener hoyo Sacubito, sacubito Debe tener hoyo Ahí la paña va a haber uno solo, uno solo ¿O no? Nada Es que ahí mismo le entró Nos dejemos los besillos Otro tiro, otro tiro Me pega Debo de ganar yo Jejeje Me pega Jejeje